Estamos por comenzar el mes de la Biblia, mes de septiembre, mes de la Biblia, que quizás nos preguntamos por qué el mes de septiembre está destinado a la Palabra de Dios. Nosotros acá en Salta, como ya sabemos, compartimos este mes con la gran fiesta del milagro, pero en todo el país y fuera del país, el mes de septiembre está destinado a la Palabra de Dios, a la Biblia. ¿Por qué? El 30 de septiembre murió San Jerónimo, un gran apasionado por la Palabra de Dios, que tradujo del hebreo y del griego, las lenguas originales de la Biblia, al latín, la conocida Vulgata latina. Y entonces San Jerónimo, al haber sido tan apasionado por la Palabra, se instituyó en función de él este mes dedicado a la Palabra. Me gustaría invitarlos, acá como Arquidiócesis de Salta tenemos varias actividades, cursos, formativos, encuentros, todo esto gratuito y con conmemoración de la Palabra de Dios. Entonces, los invitamos a celebrar de una manera diferente este mes, y ojalá la Palabra siga siendo el centro de todas las pastorales y de tu vida personal. Quisiera dejarte este mensaje de San Jerónimo. Dice así, Ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Amala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Así decía San Jerónimo en torno a la Palabra. Amarla y recibimos solamente beneficios. Que tengas un feliz mes de septiembre.